Te imagino tan dulce frente a mí, me imagino tan frágil frente a ti Tus manos en mis manos, tus ojos en mis ojos, te miro lentamente, pienso en ti Te imagino que llegas y te abrazo y ya siento el perfume de jazmín Me tomo de la mano, los dos nos escapamos, te veo y soy tan grande, pienso en ti Ya en la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti Me recuesto y entre sueños, pienso en ti, pienso en ti Amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti Otro día te imagino, pienso en ti Me despierto, sin ti no soy feliz, te recuerdo tan dulce frente a mí Te miro y no me miras, te agranda más mi pena, pero yo sé que estás pensando en mí Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti Me recuesto y entre sueños, pienso en ti, pienso en ti Amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti Otro día te imagino, pienso en ti Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti Me recuesto y entre sueños, pienso en ti Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti Otro día te imagino, pienso en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!